Muy buenas, amigos y amigas de Vandal. Como ya sabréis si habéis hecho clic en este vídeo, hoy os venimos a hablar de Valora, el shooter táctico de Riot Games, los creadores de League of Legends. En concreto, vamos a hacer su análisis y explicaros por qué no hemos podido parar de jugar día sí y día también desde que se publicó el pasado 2 de junio. Lo primero que queremos dejar claro y quitarnos ya de en medio es la inevitable comparación con Counter Strike. Siempre hablamos de que tal juego se inspira en aquel juego o que un título es como una mejora de otro. Aquí es indudable que la línea entre la inspiración y la réplica es muy fina, pero eso tiene muchos matices. El objetivo en Valorant es muy similar al del shooter de Val. Hay dos equipos de 5 jugadores, uno de ellos tiene que colocar una bomba, aquí llamada Spike, en un punto del mapa y defenderla hasta que explote. El otro equipo debe desactivarla o matar a los adversarios antes de que planteen la Spike. Las partidas no son cortas, se juegan al mejor de 13 rondas y cada ronda dura 1 minuto y 40 segundos, sin contar el tiempo de preparación. Si eso suena a Counter Strike, una vez en el juego parecerá aún más clara la comparación. Antes del inicio de cada ronda hay 20 segundos para comprar en la tienda armas, escudos y habilidades. El gameplay, es decir, la sensación al disparar es fantástico, básicamente porque hay una mejora del de Counter Strike. La Phantom es una M4A1, la Marshall es el Scout, el Operator es el AVP y la Vandal, os aseguramos que no tenemos ninguna relación con Riot, es como el AK-47. Valorant es un juego en el que es muy importante moverse lento, andando, para no hacer ruido y que no nos detecten. Es un shooter en el que la mayoría de las armas matan de un solo tiro en la cabeza, por lo que asomar por una esquina de manera descuidada, en la mayoría de los casos se deduce en morir y tener que esperar a que termine la ronda. Es, en definitiva, una experiencia pausada donde hay que tomar mil decisiones a cada paso y en el que es importantísimo coordinarse con el resto del equipo. Porque obviamente aquí es importante apuntar bien y atenderse el comportamiento de las armas para saber el desvío de las balas. Pero lo más importante es la información, tener siempre más datos del rival que a los que ellos tienen de tu equipo. Es decir, que un compañero te diga por donde ha oído el ruido, que comunica si has visto a alguien pasar por un pasillo o saber las habilidades que uno y otro han lanzado. En la mayoría de los casos, la información es la clave para la victoria. Por eso, y antes de pasar a otro tema, tenemos que hablar del chat de voz y de la comunidad de Valorant. Usar el chat de voz es prácticamente imprescindible y siempre es recomendable jugar con amigos, porque como en otros juegos online, aquí hay un problema con la toxicidad, con jugadores que insultan al poco habilidoso o al que no le hace caso, o directamente a quien es de otro país o de otro género. Es algo que indudablemente va a echar para atrás a mucha gente a la que le gustaría jugar a Valorant, y lamentablemente no tenemos la respuesta para solucionarlo. Sigamos con el juego en sí, en concreto con los mapas. Viendo su diseño casi no hace falta decir que el diseñador principal de los escenarios es una persona que viene de jugar competitivamente a Counter Strike y de diseñar mapas para ese juego. En estos momentos hay 4 mapas disponibles muy diferenciados. Hay uno con 3 zonas para plantar el spike, otro muy interconectado con cuerdas por las que escalar, uno repleto de recoveco y otro con portales que llevan de una zona a otra. Pero todos están llenos de esquinas, de verticalidad, de lugares desde los que emboscar y desde los que proteger. Aprendérselos como la palma de la mano para predecir dónde van a estar los enemigos o desde dónde cubrir lleva muchas horas. Son escenarios profundos en los que no paramos de descubrir nueva estrategia durante las primeras horas. Pero de momento todo lo que hemos dicho se puede aplicar igualmente a Counter Strike Global Offensive, un juego que tiene ya 7 años. ¿Qué es lo que aporta Valorant? Los personajes. El juego de Ryota es un hero shooter, pero ya os decimos que no se parecen nada a Overwatch. La inclusión de estos agentes, cada uno con habilidades muy distintas y por tanto con posibilidades estratégicas diferentes, no es un añadido baladí, sino una capa de profundidad más que, contra lo que pueda parecer, casa a la perfección con el resto del juego. Esto se debe a 3 cosas. La primera, que los mapas han sido diseñados al milímetro teniendo en cuenta las habilidades. Las puertas tienen el ancho justo para ser bloqueadas por el muro de Sage o por las zonas de humo de Omen. Las torres de cajas tienen la misma altura que las técnicas de salto que pueden emplear Rage o Jet. Las coberturas están diseñadas para que el cañón aéreo de Brimstone obligue a los enemigos a salir de sus zonas seguras. La segunda es que aquí, con alguna excepción, las habilidades no son para matar. Para eso está en las armas. De nuevo, hablamos de información. El robot de Rage, una especie de rumba que detecta enemigos y explota, no tiene la función de hacer daño, sino de detectar a un adversario antes de entrar a una zona. Cypher es un personaje centrado en identificar a oponentes con sus cámaras de seguridad y sus cables para bloquear entradas. Sage se siente en curar, en ralentizar enemigos y, con su habilidad definitiva, en resucitar. Otros tienen el equivalente a granada ceradora. Jet se siente en moverse rápidamente. Todos nos parecen bastante equilibrados, aunque es cierto que la primera partida da la sensación contraria. Inevitablemente siempre va a haber tiers, agentes más imprescindibles en la formación de equipos que en otros. Pero lo que provoca que Valora no sea un Overwatch táctico es la limitación de las habilidades. Cada personaje tiene cuatro. Una de ellas se recarga en un punto tras cada ronda y con algunos agentes podemos comprar más carga en la tienda. La definitiva se va recargando con los asesinatos, el paso de la ronda y el coger orbes repartidos por el escenario. Pero las otras dos hay que comprarlas en la tienda, como si se tratara de un arma más. Esto hace que seamos muy cautelosos al usarla, que nos pensemos mucho dónde lanzarla y, en otros casos, jugar sin ellas porque es más importante tener una buena arma que en magia con la que cegar a los oponentes o con la que bloquear la visión en una zona. Al final, la inclusión de estos agentes no entorpece la base del genial super táctico de Valve. Al contrario, lo hace aún más estratégico porque hay que tener en cuenta más variables, hay que pensar más, hay que tomar muchas más decisiones y hacer más predicciones. Esto inevitablemente nos lleva a hablar de la curva de dificultad o, en este caso, más bien una escalada muy vertical. El problema, entre comillas, de Counter-Strakes se acentúa aquí. Las primeras partidas pueden ser muy frustrantes porque moriremos una y otra vez sin saber ni siquiera desde dónde nos han disparado. A veces, hasta nos preguntaremos que cómo saben dónde estamos y nos plantearemos si usan trampa, algo poco probable, aunque no imposible, gracias al sistema antetrampa del juego, Vanguard. Pero si esa frustración va acompañada de ganas de mejorar como jugador, Valorant es un juego tremendamente satisfactorio, porque con cada partida aprendemos algo nuevo. Poco a poco vamos adivinando por dónde van a salir los enemigos, vamos aprendiendo a asomar con cuidado. Ganamos la habilidad suficiente para tener siempre la mira donde va a estar la cabeza del adversario y conseguiremos, con mucho tiempo y un buen equipo, a coordinarnos en el uso de habilidades y en las ofensivas para hacer estrategias muy satisfactorias. Eso sí, como todos los juegos free to play, aquí hay micropagos. Todos los agentes se pueden desbloquear jugando, pero podemos desbloquearlos más rápido si gastamos dinero. Hay un pase de batalla de pago, cargada de skins para las armas, graffiti y otro cosmético. En la tienda también hay aspectos para armas que pueden alcanzar los 20€, pero al final todo extra es contenido cosmético, los mapas y todo lo demás será gratis. También podríamos hablar del modo Fiebre de la Spike, un modo de partidas cortas con potenciadores repartidos por el mapa Aloquake que nos ha parecido un tanto desequilibrado y lo hemos usado para poco más que entrar en nuestra puntería antes de entrar a una partida de verdad. Pero al fin y al cabo, es un modo que estará por tiempo limitado, como otros que vayan introduciendo, y hablar de él en detalle es poco útil porque en apenas unos meses dejaría anticuado este análisis. De lo que no podemos ni queremos dejar de hablar es del apartado técnico. Está claro que Valorant no es ningún prodigio visual, pero hay dos motivos que lo justifican. Lo primero, que el juego tiene que funcionar a 60 FPS y lo hace en ordenadores de hace muchos años. Lo segundo, es que aquí se ha puesto la jugabilidad por delante de lo técnico. Es más importante que seamos capaces de identificar habilidades y personajes de un solo vistazo antes de que estas habilidades tengan efecto volumétrico. Eso no quita que nos haya encantado el diseño de personajes y sobre todo las animaciones que hacen al tirar sus magias. En cuanto al sonido pasa algo similar. Al principio parece brusco con esos pasos tan rotundos que parecen de otra década, pero conforme vas jugando te das cuenta que todo está diseñado para que identificas con qué arma están disparando o qué habilidad han lanzado en la habitación que está a tu lado. En resumen, Valorant es un shooter táctico tan excelente como el juego en el que se fija, pero con añadidos mayores como los agentes y mejores menores en distintos apartados que lo convierten en un gran título con identidad propia. Es innegable que la barrera de entrada es alta y puede ser muy frustrante al principio, pero quienes le dediquen tiempo se encontrarán con una experiencia satisfactoria, profunda, divertidísima y que siempre nos anima a seguir mejorando como jugador.